Dicen que hace falta desorientarse una y otra vez para saber quién eres. Deberíamos cambiar las preocupaciones por esos latidos que nos dan la vida. Y sobre todo, encontrar ese punto cardinal donde todos soñamos con llegar. Y allí, aprender de los errores, asustar los miedos y disfrutar de la libertad. ¿Y tú? ¿En qué inviertes tus latidos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!